Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. El aparatoso incidente de tránsito provocó emergencia en una vía del Tolima en Colombia. El colisionamiento múltiple ocurrió en el sector de Río Recio. En las últimas horas se registró un incidente de tránsito en el que se había involucrado un bus de servicio público y una camioneta en la vía Lérida-Venadillo. De acuerdo con las imágenes, el vehículo abscrito a la empresa Expreso Brasilia alcanzó a impactar contra un tractocamión que resultó con serias afectaciones en la parte delantera. De acuerdo con la información, algunas personas resultaron lesionadas, sin embargo se desconoce el número por el momento. Por otro lado, operarios exparecieron sobre la vía un material para mitigar los líquidos que se produjeron tras la colisión. Este hecho es realmente lamentable y una noticia en desarrollo. No debemos olvidar ser prudentes al momento de transitar por la vía, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.